... Nosotros somos el SAR Bolivia del Distrito 6. Nosotros contamos con un vehículo, una ambulancia, una foro americana, donada, de años, una 87. Así que esa tenemos que mantenerla porque es la única unidad que tenemos. Nosotros contamos con 20 bomberos voluntarios en el tema de atención prehospitalaria como en el tema de bomberos. Y damos el apoyo tanto en el distrito como en las emergencias grandes que hay acá en el centro. Como son ustedes un cuerpo de elementos voluntarios, ¿tienen que recurrir a la recolección de algunos recursos para poder mantener sus equipos? Exactamente. Es lo que hacemos cada vez o cada semana. Porque si ya le toca mantenimiento de aceite, de llantas, salimos a que la ciudadanía aporte un boliviano que colabore a su bombero voluntario de su distrito. Ahí en el distrito 7, en el 10, en el 12, nosotros estamos en el 6. Que colabore porque no recibimos nosotros apoyo ni de la alcaldía, ni de la gobernación, ni de la nacional. Así que estamos desamparados. Y lo que buscamos nosotros es el recurso propio para poder seguir trabajando. Somos voluntarios, no recibimos ni un sueldo. Estamos acá haciendo la recolección para poder comprar llantas que nos faltan y hacerle un buen mantenimiento a la unidad. Con la situación de la solicitud de que Fundasol desocupe la unidad donde está o el espacio donde se encuentra, ahora ustedes como bomberos voluntarios a nivel departamental se han declarado en emergencia. Sí, estamos en emergencia. Nosotros el día de miércoles ya tienen una reunión. Nosotros vamos a estar ahí apoyándolo con la unidad, con todos los chicos, con los voluntarios. Las otras unidades de emergencia voluntarias igual van a estar ahí apoyando a lo que viene a ser Fundasol. La verdad que le cayó de sorpresa, a todos nos cayó de sorpresa.